hola muy buenas a todos estamos en mtadc servidor número 7 episodio no sé bueno estamos con andrés tras en el episodio pasado haber muerto y muerto sí por hijos de putas chetados que tenían de todo nos mataron nos mataron nos mataron con una m240 para que no sepa qué es eso es una submachine no una machín o sea una arma pesada acabamos de responder nos acabamos de conseguir tengo una mano con seis balas y un machete no con si balas no creo que con con 12 balas hoy es que casi un animal en serio con el machete quité cuatro miles así que cuidado bueno vamos a ir a lo táctico tú andrés tanto quita yo recuerdo que te pegue con el machete si cuatro mil me bajó estamos estamos en lugar y ya pero a la ciudad no ve mierda no te separe ya métete por el bosque por el bosque para que me mataron a mí y mataron a otro y ahí mataron a otro yo no tengo que cubrirte pero puedo mirar para los lados mira un estereo vamos 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 podría sacar a mí de ser hegel bueno mi magnum que ya no se llama así y anuncia jota y que tipo tanto que podríamos encontrar perdimos todo 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 a ver déjame a mí dale dale con furia dale salió Iron Man y lo maté salió un Iron Man aquí recién mira qué está fumado ahí ves un CJ tiene un CJ llamado Vlad Brom si se acaba de desloguearlo vamos ya lol vamos a la tienda esta es hermoso pegarle porque no me viaja me queréis dejar cositas o voy a tener que binoculares voy a agarrar geapack y binoculares yo agarro esta alice no no puedo agarrar el geapack yo tengo alice agarra tu los geapack que están aquí ya te voy a agarrar estos binoculares ahorita nos sorprenden en las tiendas weon y nos hacen pija geapack ahí ahí está vamos a nuestros cuerpos a ver si dejaron algo que no creo no con cual nos dejaron el skin weon bueno chicos ahora en el top GTA hay más tiendas pueden estar en ciudades pueblos en todos lados que es quien es ese? ese es el de chica lol no te fuiste ya aquí lol detrás de la puta cosa esta las casas weon ven a la puta tienda coño ya ya aquí mírame co por que bajaste? por no se lo se nos se me esta bajando la temperatura yo tengo 36.98 desde ahí nos estaban disparando desde ese árbol de adelante si weon si tuviste al tipo? si se lo alcanza a ver se salio del árbol de adelante y ratas 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 si lo alcanza a ver si lo alcanza a ver mira en este árbol grande weon me mataron ahí mira lo alcanza a ver el auto estaba aquí parado eh el auto estaba aquí parado eh el auto estaba aquí parado y yo hice esto eh yo hice esto ve menos mírame una estupidez y se hice así weon como para matarlo verdad y el tipo vino por detrás y me mató LOL dejaron todo weon ah es chiste ¿en serio? está todo está mi camino y todo oye yo tenía molotov que eso es weon nunca me la equipé nunca me la equipé weon tenía molotov por la creta pendejo leon weon tengo todo leon tengo todo bichis mi city weon yo tengo city yo tengo city no yo también tengo mi city aquí bueno chicos nos equipamos otra vez LOL espérate que yo tengo se me olvida agarrar la mochila primero mi city dale que te cubra te la cubre más que dale dale que bueno me sabe como que no tengo espacio ponte la LOL si 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 me quitaron toda la comida a mi no me quitaron nada LOL una molotov no han sacado ni los medikits weon esa es la molotov wow los medikits meos se fueron weon los quitaron todo weon sabias que yo tenía bastantes medikits no? tengo la radio todavía que nunca la proban damela a mi damela a mi ya es raro revisar tu propio cuerpo si si como mi propio cuerpo si ahi esta puta no voy allá yo tengo una pistolita donde hay todas las elas que eric no nada no hablo a mi personaje verdad? no no weon vamos a blueberry a ver si no encontramos estos tipos para vengarme voy voy con una puta molotov que en la mano weon por si acaso no con la mag no me la mano que fue aso? bruno no es que lo escuchas desde el bajito fue horrible parece que no escuchas las explosiones weon tiene todo bajo si es que cuando me dijiste bajalo le bajito tampoco asi weon yo no tengo que hacerlo asi mira no mas pero yo lo salto asi bueno la molotov hace caca cualquiera jaja les dijiste desde el que estaba protegiando ustedes abajo colamos los dos y al final casi mueren los dos casi weon pero no morimos vamos a entrar aqui que nunca casi nunca he entrado aqui oh te hiciste bolita luego weon no me deje entrar? yo entré ah si me dejo no hay nada weon por aqui podiis llegar a área yo lo echo si? como? pero no recuerdo que una vez me vine por aqui y lol vamonos vamonos ven a la fabrica aco cuidado con los barriles escucha tambas me asustaste puta weon donde estas? uy! culiao me esta encarzando culiao me esta en la fabrica de adelante donde estas? estoy aqui en la fabrica de adelante detras de la fabrica pero traelo aqui lol yo hasta aqui mira atras mio LOL! Tiene una pala! Tiene una pala weon! Es la pala que estaba aquí que la alcanzo a lutear. Tira de a Molo todo rápido weon. No, ya va, esperate. No, ya va. Como se la voy a tirar de cerca weon? Me voy a tirar a mi mismo ya. Como lo que te paso la otra vez? Si la. Ya, weon me dio penita. Weon como que penita si nos esta persiguiendo. Weon como que penita si nos esta persiguiendo. Weon como que penita si nos esta persiguiendo. Si, voy a hacer que me siga a mi ahora, mira. Uh, 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 uh. Esperate ya va que se me esta laggeando los putos zombies weon. No, 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 no. Viene hacia mi weon y tengo lagger, ayuda. Ayuda, me esta dando con la pala. Ah, ah, ah. Tengo lag weon con los putos zombies, mata a los zombies weon. No, no quiero gastar pala. No, no esta haciendo lo mismo que yo. No, 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 no. No, 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 no. Tara, ta. Y salen los zombies corriendo tras tuyos weon. No, 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 no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Tapa. No le callo weon. LOL, se estan quemando los zombies weon. No, 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 no. Uy, te iba a dar three weon. You Bailey! Weon, el tipo necesita todo, LOL, le dispare. Bueno chicos, los voy a matar por hijo de puta No, me pegó con la pala, weón Me pegó con la pala, hijo de puta Espérate que tiene los huesos rotos, weón Qué idiota Y todavía el culi hace Oh, un chatumar y yo quería la morder No, nadie lo manda, lol, el zombie Y tenía la pura pala Weón, me pegó con la pala Ah, me estoy sangrando ya Eh, yo tengo el medikit Weón, los zombies persiguiéndote Mi bandaje, puta te vendé Puta me vendé, yo también Vamos Bueno, vamos a Aria Aria, Aria, oye, mete mis mapas, yo no tengo Pa' qué, no Pa' ver, porque yo no me hacemos Nah ¿Qué hago eso? Nah, sí tengo Weón, le quería tirar la puta al molotov A ver, ¿qué le hacía? ¿Está grabando? No Se fue a la mierda el capítulo 12, ¿cierto? No, lol, no, no Oye, debiste haber grabado ese y le he puesto musiquita Ya lo grabé Lo grabaste? Sí Weón, calete zombie te estaban persiguiendo Sí, weón, me estaban persiguiendo como 5 zombies Vale, ¿tienes binoculares? Espérate ya Sí Mira si el puente da adelante, weón Me sigo hasta el mente ni flojo, mierda No hay nadie Dale, go Tengo el antirreloj weón Espérate, me lo quito Ya yo avanzo por meta Si me matan despues vos me la vengais Un lo nothin Y quien le partido los huesos buyoyoyoyoyoy y yo le dí al piso weon y le partí los huesos Si se cache yo si que se me dispara yo Si lol No hay nadie campeando Oh, que bien Yo no hay nadie campeando Ah bueno Siempre se la pasan aquí campeando Y muero Andrés waskiller Andrés waskiller Cuando no, Lord, siempre la cagas Oh, me dio la Oh, te están disparando Ah, sí, claro Puta, me ibas a pegar con el machete, hijo puta No, no tengo el machete No, si lo sacaste ahorita ¿Cuá? No, era la magna Ah, Lord Me acabo de dar cuenta que me sacaron el machete ¿De dónde? Sí, me sacaron el machete ¿Quién? Ah, tú lo sacarías Esos culiados estaban buscando morder nomás Sí, no, en serio, no me digas Sí, no, en serio Mira, va en segundo lugar el hijoputa ese de mierda Ven por aquí arriba, Lord ¿Tenías una morder ahora tú? Mmm, sí La de Pinkie Pie Pinkie Pie, Pinkie Pie Pon el tipo Agarran... ¡Lol! ¡Hay camper! ¡Esperate! ¡Agáchate, mierda! ¡Agáchate! Yo me di cuenta... Yo vi al Link... ¿Y ese cuerpo? Te estoy diciendo que hay camper ¿Hay cuáles? ¿Qué lees de cuerpo? Oye, si está arriba de nosotros el camper en esta montaña No, no, no Ahí no está ¡Lutea, lutea! Cúbreme, cúbreme Ve con los binoculares ¿Dónde puede estar? En la montaña de arriba es el único lugar Mirame, arriba de nosotros hay una montaña Sí, pero ahí no está Vale, lo veo Está adelante, está adelante, está adelante Hay un zombie reaparecido ¡Hay un barrack! ¡Hay un barrack! Voy, 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 voy Creo que te ha explotado, no sé ¡Me siento un killer justo ahora! Ven, ven, yo te pongo ¿Dónde estás? No, si yo tengo, yo me pongo Apúrate Tú cúbreme, tú cúbreme Vamos, vamos, vamos Ya me había puesto, bueno Está matando el zombie Ven, 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 ven Míralo allí adelante El zombie se está moviendo allí adelante, allí adelante Detrás de los arbustos O delante, no sé Con cuidado, con cuidado, con cuidado Aquí, weón, aquí, aquí, weón, aquí Mira, hay tipos muertos, tipos muertos Delante, LOL ¡El tipo, el tipo lo tengo aquí, lo tengo aquí! ¡Lo desmayé! ¡Muerto! ¡Oh, cuántos cuerpos! ¡LOL, SESETA! Ya, vamos a la... Puta, espérate, me dio la... Solo si no podís lootear Creo que hay otro, no sé, la verdad Weón, tenía SESETA, el hijo puta de ese campero ¿Dónde te fuiste? Ahí está Aquí, aquí, en el camión ¿Qué más tienes? Este camión está flotado, LOL ¿Solo tenía una SESETA? Ah, bueno Sí, ve a lootear los otros cuerpos, yo te cubro desde aquí, desde este edificio Weón, ese era el que mató a todos ¿No viste? Tenía SESETA con tres balas ¿No te intentó esperar? No, LOL El tipo estaba looteando Oye, sorry En cualquier parte se escucha... En cualquier momento se escucha nada ¿Lo podéis cortar? ¿Se escucha? No, LOL Weón, ahorita no se escucha duro Este huevo le cortaba la cabeza, po ¿En serio? Sí Te dije que es porque... Mira, ahí hay un tipo muerto en la cosita esa, weón Donde bajas hacia alcantarillas Están terribles looteados estos y no hay nada Qué campero, weón Mira, hay dos tipos muertos allá, ve Lootearlos todos, acuérdate Sí, sí, estoy looteando Weón, ¿cómo que hay unes como cinco, weón? Weón, tiene una SESETA con tres balas, el tipo Mr. Dick tenía binocular y están todos looteados, weón Era Ghetto, weón En el que sabe hacer eso del sonido de Ian Friendly Weón, le metí uno de Chukun en las piernas y lo desmayé Y ustedes esos cuerpos que están allá delante Espérate, si van por partes y están todos looteados No hay nada, ni uno ¿Dónde está ahí? Aquí, donde está la barra que es flotada Ah, chucha, yo me fui más para adelante porque había un caminito de cuerpo No me está dando lag Puta, tengo CZ Eeeh, ejecutaste el game booster Sí, 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 sí Eeeh, hace eso que te dije Ahora salte al Windows O sea, minimice el mente y dale bastantes veces a F5 en el escritorio Me dio lag porque siempre que hay cuerpo o alguien está cerca, me dio lag No, no, estoy aquí en el barrack Buón, qué hijo de puta, weón, qué campera de mierda Mira otro cuerpo, weón Si hay caleta, weón No hay nada, ni un cuerpo ¿Dónde estás, lol? Te veo Aquí, detrás, mira Los tres tipos aquí juntados, weón Sí, pues sí Es el cuerpo del que mataste, ¿o no? Sí, lol, pero aquí hay dos más Slower Ah, déjame agarrar la pala Para esconder todos estos cuerpos Ya, no, no es mi radio, te lo juro Sí, claro No es la mía Hueón Escúchame, no No, 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 soy yo Gueto De repente mi celular hace interferencia con la radio Y lo que estoy escuchando con el celular se escucha en la radio Lol Lola, hay caletas aquí, weón Hay como tres Guau, weón, ¿cuántos hay aquí? No sé, estoy en el hospital, a ver si en... Yo estoy en los cuerpos escondiéndolos todos En la salita detrás del hospital Me gusta, le quito todo el tipo No hay nada, weón Este hospital es de mierda, weón Este hospital se le podía subir, ¿cierto? Sí, weón ¿Cuántos hay aquí? Diez, cuatro, veinte mil ¿Veinte mil? Guón, hay demasiados aquí ¡Venga, weón, la puta! Joder, ¿qué hubo aquí, tío? No sé, hubo la mera guerra La mera guerra de campero será, weón ¿No está ahí? Ocultando todos los cuerpos Ah, ok Honrando su dignidad, weón Claro, lo está diciendo funerario Exacto ¿Dónde estás? Eh, yo, en una tienda que hay aquí No entiendo, ¿dónde? En el barro Estoy en el barro Ah, vale, vale Ahí te veo saltando los pendejos Ven, 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 vamos, Ari Claro, claro, me dio lag Ahí está No, todavía no, ahí está Bájate el FX que late, ese de video Ah, ¿a cuánto está low? Sí Vámonos hacia los hangares, weón A ver si vemos a alguien No está grabando, ¿cierto? Sí, lol Ay, que sí, joder Puta Ya, ya, ya La cara tico pregunta si estoy grabando Vente por aquí Vamos hacia los hangares a ver si vemos a alguien ahí ¿Qué hay aquí? Mendas, Sibilian Espérame, que Que igual se puede pasar eso? Por favor ¿Dónde está ahí? Hay un auto No hay nadie, vamos Aquí no hay respawn, ¿cierto? Chompe No, lol Vamos, ven, vengan Ah, aquí está Este me equipó la winchester ¿Tienes winchester tú? No sé Sí Con estas balitas que hay acá Por aquí se entra Eh, ¿quién se cayó? Yo no, yo no, yo no, yo no Escuché a alguien caerse, weón Yo no En cualquier momento se escucha la voz de mi abuela Ahora, ¿cachos? ¿Cuándo? Vamos Espérate Dale Puta, weón, que lento Vale, ojo aquí, ojo aquí, ojo aquí Vale Ya, 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 ya Muy mejor Vete tú adelante, dale De buena onda Llega tú primero, dale, dale, dale Otra camo vapa, weón Puta, yo quiero ¿Dónde? 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 Aquí atrás, ven ¿Hecito de agua, tení? No, me acabé de tomar todo Marica Agárrala ahí, apúrate Tengo el inventario El inventario es muy full, espérate Vamos a botar un medikid Cúrate, cúrate, que no, no, mato aquí Ya hice Vamos, adelante, adelante ¿Agarraste el medikid? Sí, lo Ya, vamos Ve adelante, ve adelante, dale Llega tú primero y luego me cures ahí Ya ¿Ves algo raro? No No, es solo que me está dando la Vale, voy a atrás tuya Dale, ahí ni te veo No, venga, hay que escuchar este No, no Ya estoy llegando y me da la Ya llegué, lol ¿Cómo es que llegaste si yo iba adelante tuyo? Ahí te veo, lol Hay un montón de guapos, tal Oh, mierda, hay alguien dentro Sí o sí hay alguien dentro Sí, sí o sí, ya sé Hay una pistolita ahí Un hatback y una skin Cúrate, lol Te ves lootear No estaba looteando, estaba viendo que era Ni te vi, Juan, ni te vi cuando pasaste Con cuidado, con cuidado ¿Qué es eso? ¿Un zombie? Sí, la No, el zombie culiao raro Sube rápido, sube rápido, sube rápido Tipo, 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 tipo ¡Vamos! 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 ¡ ¡Corre! ¡Corre! Me quedé huyado, weón Adiós, amigo Te quise mucho, pero... Perdón, lo siento, amigo Desconectate, desconectate, desconectate No, si no puedo ni salir, weón Desconectate, mierda, ¿cómo que no? Están tirando granada Ya estoy muerto, weón Puta, weón Puta, weón, me lo conseguí en frente, loco No me sale ni el ex, se me hizo el juego Creo Ah, dice que te dio time out No, weón, que he cambiado tu cuerpo Yo puse una tienda ahí y me fui a la mierda ¿Cómo, una tienda? Una tienda de campaña, la puse ahí en la vía del tren Para que no me vieran, weón Weón, calé, este tipo habían ahí, lol Habían como tres, lol No, me morí entonces, me dio el time in the end No, weón, adiós, adiós Sí, hambre, weón ¿Qué hora es? Ya son las tres y tanto Weón, puto miedo, loco Es que igualito, chicos, igualito me tenían que ir Porque una Winchester contra esos tipos, na Estaban con granada Sí, lol Yo también me hubiera ido, weón Yo también me hubiera ido No te hubiera dejado ahí, eso sí Yo te dejé atrás, weón Digo lo que vi, te... Vi que cayó una bala de escopeta De escopeta, de acá, de todo cayó ahí, lol Sí, de todo Y después vi que cayó una granada al lado mío No al lado mío, pero al otro lado del agua, y de repente se me quedó pegado Bueno, chicos, hasta aquí el episodio No sé cuántos episodios llevo ya Dirán que soy un cagadetes, pero no Pero igualito nos iban a matarlo No, no, sí está bien, está bien Bueno, chicos, hasta la próxima Chao, chao No, no, sí está bien